Sí, pero dentro de lo mal que estamos con la pandemia, está bien, los números están equilibrados, hemos conseguido hacer un pequeño colchoncito para el invierno, la gente nos ha respondido con el pago de impuestos, cosa que nosotros creíamos que dentro de toda la malaria esta también, sin embargo la gente será porque lo ve reflejado en pequeñas obras o porque está contenta con la gestión, no lo sé, pero la gente está pagando. Por eso pudimos dar también el aumento que dimos, ¿no es cierto? Es en proporción a que ya prácticamente sabemos que lo tenemos cubierto, que no estamos mirando si la inflación va a subir o no y si a fin de año vamos a tener esa plata para pagar o no. Así lo hicimos con la condición que ya está cubierto y cerramos hasta febrero, hasta marzo del año que viene, así un año completo. Bien, haciendo obras, algunas obras que vienen de la Nación, pero también haciendo obras municipales con recursos de los vecinos. La verdad que estamos en obra trabajando mucho, pero paralelamente a las obras estamos trabajando también en la atención particular a la gente personalizada. Hoy el mayor problema, la gente no mira tanto las obras sino mira que las escuchan. Y bueno, mi celular suena a las 24 horas del día y los funcionarios también. Así que tratamos de estar con cada vecino todos los días. Porque imagino que esto reflejando o haciendo referencia a la situación de familias que incluso hoy hasta les cuesta comer, ¿no? ¿Cómo está un poco el análisis que hacen ustedes con la acción social del municipio? Imagino muchas familias como en muchos lugares. Lo que pasa es que la pobreza cambió. Es decir, ¿en qué sentido? Siempre hay un grupo de gente que esté, el intendente que esté, circulan por el municipio que piden la ayuda, esto, lo otro. Hoy no es así, porque mucha gente que tiene casi toda, porque el 70% no tiene un trabajo fijo, sacando los que trabajan en una colonia o trabajan en el municipio en especial, por eso se llena tanta gente en los municipios. Porque hoy es lo único que, aunque no trabaje, sabe que tiene el sueldo asegurado. Bueno, toda esa gente que está dentro del círculo de todo lo que es la construcción, de todo lo que es el trabajo de hoteles y demás, vamos haciendo el seguimiento. Yo por eso lo primero que hago al saber que está positivo, lo llama la doctora, lo llamo yo personalmente, a cada uno porque es un vecino más y, bueno, también sienten el apoyo. Hay mucha gente que llamo que está sola, sola, gente grande. Y hay gente que se pone a llorar porque la verdad que me emociona a mí también, a veces me hace sentir mal, pero necesita que alguien la escuche, la única voz que escucha es la doctora que la llama todas las noches para preguntarle cómo está. Entonces la gente se siente en un grado de desesperación. Por eso, el primer seguimiento habla la doctora, hablo yo todas las noches, lo llamo la doctora, y ahí automáticamente le preguntamos si tiene los remedios que le hacen falta, si necesita algo en particular. Es gente que uno no le puede decir, te llevo el bolsón, porque no están acostumbrados a decirle eso. Entonces tiene que decir, tenés todo lo que necesitas en la casa y no, me falta, sí, no, tengo todo. Y ahí nosotros vamos directamente con seguridad ciudadana y le llevamos. Lo que no podemos hacer, y lo digo sinceramente, lo que hacíamos los primeros días es de mirar si la gente está a los 10 días metida en la casa o no. Esto cambió la pandemia. Pero en realidad los municipios todos no han podido más controlar eso. Es utópico, ¿no? No se puede, no se puede. Es decir, cuando al principio uno estaba contagiado, lo sentaban y le preguntaban con quién había estado, con este, con el otro, y a eso lo llamaban y le preguntaban a la B, eran contacto directo, contacto indirecto. Pucha, eso ya no se puede seguir más. Primero porque cuando se le hace la pregunta a los chicos si estuvieron en una fiesta o en algo, no lo quieren decir, no quieren delatar a los otros chicos, no quieren... Y segundo, hasta los propios grandes que han hecho algo en la casa o un cumpleaños, dicen, no, si todo el que digo lo van a citar. Entonces esa cadena se ha cortado y es muy difícil seguir la enfermedad cuando ya está dentro de la sociedad. Y el seguimiento es imposible, es decir, los 10 días... Pero yo en eso tengo que decir la verdad, como digo lo malo, digo lo bueno. Creo que mucha gente, no toda, pero un gran porcentaje se queda en la casa. Es decir, lo que pasa es que se tiene que dar cuenta que le dio positivo recién para asustarse. Y la idea es que nosotros estemos previniendo y que nos llegue a darle positivo. Pero cuando le da positivo, se queda en la casa. Y nos llama cuando necesita algo y nosotros le damos una continuidad también.